Nahuatl, mi nombre es María del Carmen Jiménez Ságrada, soy de la comunidad Kamshal, residente en Usaquén, soy cuidadora del adulto mayor. Bueno, mi día a día comienza a las 5 de la mañana, me levanto a bañarme, voy a organizar el almuerzo, el desayuno para mis hijas y mi gatito, y salgo 8.30 para mi trabajo, hago un mercado, y me voy para mi trabajo donde llevo de paseo, mis dos mayores regreso, preparo los almuerzos y la comida, y los llevo a pasear, a tomar el sol al mediodía. Para mí como mujer indígena es importante el cuidado del adulto mayor, porque en ellos está guardada toda la sabiduría de todo lo ancestral, de todas las vivencias, aunque no es un trabajo fácil, sí es muy importante porque ellos antes nos cuidaron a nosotros, entonces sería una forma de retribuir cuidándolos nosotros ahora ellos.